¡Suscríbete! 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 ¡Papa mau lihat! ¡Pipipiyot! ¡Que espapa! ¡Hau? ¡Hau? ¡Chis papa! ¡Chis papa! ¿Cómo se va? Es que se va. ¡Méan, no! ¡Méan, no! ¡Méan, no! ¡Méan, no! ¡Méan, no! ¡Takut ya! ¡Rafa, ahora ya está ya. Ya, ahora ya está ya. Ya está ya ya. ¡Papa me voy a pasar un lago para Rafa. ¡Papa me voy a pasar un lago para Rafa. ¡Papa, ya está ya ya! ¡Papa, ya está ya! di sini apa sekali lagi harus berani harus berjalan tuh ya hehehe 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 doseldudk ya Eh ¡Suscríbete! Cinta, seumur hidupku, Rafathar Kalau lagunya dari nama buat Rafathar Dengarlah kubisikan, Sese nyanyi Yang lagunya Cinta, yang tadi dari aku, sekarang dari Sese Dengarlah kubisikan, Cahaya dan aman Eh, di joget Joget Bisa menjaga fitramu Terus Do'aku tak akan bisa diurai dengan apapun Selamatlah engkau, Hadiah Tuhan Keren Rafathar Rafathar, lo nyanyi Rafathar santai aja gini terus Ini udah shooting tau Oh dicium papanya Kiss mama Kiss mama Ipin ke Rafathar Rafathar kemana aja main gitar Oh mau main gitar Mau main gitar dia Tuh dari kecil anak tuh dikenalkan sama musik Coba main gitar Terus Eh sayang aku pengen cari ini deh Guru vokal buat Rafathar Sekalian aku pengen ciptain lagu yang baru buat Rafathar Kamu setuju ga? Setuju, yaudah siapa yang kira-kira bisa ya Kita bikin lagu yang memang romantis buat anak kita Oh gitu ya Supaya jadi kenangan buat anak kita Oh wow Yuk duduk yuk Duduk di atas aja yuk Gimana lah main gitar Sudah pengen lu Sini sini Oke leh Kalo gitu aku sekarang mau panggilin guru dulu ya Mana coba panggil gurunya Sini sayang jalan Let's go Oke Rafathar Rafathar abis ini belajar nyanyi ya Mana gurunya Gurunya ini keren ga nih Aku tepain dulu ya Ciptain go Wah Komen sawah Aduh Aduh Gini 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 Buku Mira potas, salim dulu, salim, 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 salim. Tete punto, tete. Lo más lo voy a buscar. Heee. Eee. Eee. Cuán chau. Pero que la igual, quedó que conmédé. Lo voy a subir. Le voy a subir. No hay bueno, no hay bueno. Situis, sayang. Situis, ¿cómo? Lo que cerraba conmédé? Lari, oh cese. Em electrón de... Jalan, jalan. Em appliances. en el sitio en el sitio en el en el grupo horror en el grupo de guan mali gurukokako coba nyanyi tes tes lagu music music ya enganya dulu coba dicek dulu emang de Yo creo que va. ¿No tú? ¿Lo que si va? ¿Eso? ¿Así? ¿Lo que . ¿Ua bueno? Yo además, ¿o yo que que hablo? ¡Eso, ya no lo que hablo? Si ¿A bien? ¿A bien? ¿A bien? ¿La que si va? ¿A que si va? ¿A bien? ¿Bien? ¿Sabías bien? ¿A bien? ¿No? ¿Sas era la quien va? ¿A bien? ¿Ya bueno, ya? En primer lugar, ¿no? ¿Eso, no, ¿no? ¿ replicated a la gente? ¡Se entonces, ¿a bien? ¡Suscríbete si te va a, no! ¡Eso, ya no! ¿Dó! ¿Se debí, no, ¿no? ¡Dalte voy a... ¡No, no! ¿A snappedó así, estáis cita, ya?